Luego del entrenamiento de los Pumas en la Universidad de Otago, el último entrenamiento aquí en la ciudad de Danieden, te mostramos por dentro cómo es, dónde entrenan los Pumas. La Universidad de Otago, que tiene una asociación junto al cricket, al rugby de los Highlanders. Entonces, este es el primer piso de la Universidad, estamos subiendo a la parte donde la prensa hace su trabajo en el segundo piso, en la sala de los Highlanders. Este es un día de trabajo en la Universidad de Otago, la prensa trabajando, Santiago Fernández, Bonsero, todos los colegas, un día de trabajo en la Universidad de Otago. Luego del último entrenamiento de los Pumas, Rodrigo Bruchaga. Así es. Como trabajan los periodistas argentinos en la Universidad, intentando exprimir lo mejor que se puede a cada jugador para sacarle lo que cada uno necesita. Un lugar espléndido para trabajar, con vista a los cerros, a las canchas y al fondo del Otago Stadium, donde los Pumas cayeron ante Inglaterra el sábado 10.